Bueno amigos, esto es Edford, pueblo pequeñito, lleno de cascadas por todos los sitios, Noruega, hace mucho frío, ahí veis a Sara que no es capaz de tener frío, y en fin, ¿qué os puedo decir? que ya no os estéis imaginando, precioso, único y espectacular, lo mires por donde lo mires, bueno, voy a seguir porque está lloviendo,